Bienvenidos aquí, ya estamos en la segunda ronda del día, recordemos que es el último día de las Rápidas y Blitz de San Luis. Por el momento tenemos partidas bastante emocionantes, pero primero, dinos aquí, Ivette, cómo estamos en la clasificación. Bueno, tenemos a Aronia en la primerísima posición con 19 puntos de 28, por arriba de Nakamura con 2 puntos y Nakamura con 2 puntos, que ellos tienen un total de 17 puntos, 17 puntos, ¿cómo ves? Bastante bueno, bastante bueno. Karyaki Nakamura, después en la cuarta posición tenemos con 15 puntos al ruso, al gran maestro ruso Nepomniachi, a Karuana en la quinta posición con 14 y medio de 28, a Licoanieve en la sexta con 13 puntos y en la séptima posición a Domínguez Pérez Lenier con 13 puntos, a Anand en la octava posición con 11 y medio, a Kasparov en la novena con 10 y medio y Navara en la décima posición con 9 y medio. Muy bien, y empezaremos viendo la partida aquí del mejor jugador latinoamericano, Lenier Domínguez, contra el jugador que está enrachadísimo, Sergey Karyakin, que por el momento en los Blitz lleva 9 puntos de 10, ya que le ganó a Kasparov en la última ronda. Y sigamos aquí, vamos directo al juego donde ya han empezado, Sergey Karyakin con las piezas negras contra Lenier Domínguez, es de esperar una berlinesa y es precisamente lo que tenemos. Sí, tenemos una berlinesa que ayer tuvimos como unas 7 berlinesas, ¿no? 6 berlinesas tuvimos. Tuvimos un montón. Vamos a ver si Domínguez de nuevo usa esas ideas de enroque largo, que le ha estado usando bastante. Bueno, y se prepara directamente por si acaso. B5, A5, no vaya a ser que se enroque largo, ya está listo el ataque, pero... Y ahora tiene que pensarla. Sí, porque puede cambiar, ¿no? Puede decir, bueno, no... Siempre no. Siempre puedo enrocarme corto. Pero vamos a ver si decide, porque yo creo que la idea original aquí era enrocarse largo. Pero quería que tiene acá una preparación, ¿no? Con B5, A5. Se está lanzando y me dice, no, bueno, voy a enrocarme corto. No, siempre le dijo que no. A 4, el fiel 6. Creo que ya es un poco alocado enrocarse largo cuando te han jugado B5, A5. Oye, es un suicidio. Es un suicidio total. Es un suicidio. Esto, no, no se puede. Tenemos en el reloj a Domínguez Lenier con 4 minutos 35 segundos. Karjakin con 5 minutos. Sí, todo preparación de Karjakin, bastante obvio, de que ha jugado todo instantáneamente. Vamos hasta el fiel B6 por lo menos. Vamos a ver qué es lo que juega ahora, o el plan que elige Sergei. La estructura de él está un poco arruinada, ya que tiene el peón, los peones de 15, 16 y 17. Pero por otro lado, tiene la pareja de alfiles, tiene buena colocación para sus piezas. Este caballo no me extrañaría en algún momento llegue a jugarse a E6 para jugarse a D4, F4. En el alfil de C8 probablemente salga por esta diagonal, ya que en B7 está un poco atascado. Tenemos un caballo F8, como lo dijimos, con un caballo E6 me parece, para meterlo tanto en F4 como en D4. Es una posición bastante sana y Karjakin que está jugando a un ritmo muy, muy rápido. Sí, lo que estaba diciendo Lenier ayer cuando estuvo en el estudio es que se lo estaba comiendo el reloj. De que realmente tenía posiciones muy buenas, posiciones que podía tratar de explotar. El ritmo, me parece que es el ritmo de juego el que está complicado porque es 5 minutos por 3 segundos de delay. Sí, que cuando uno se acostumbra a jugar en torneos de blitz 3 minutos con 2 de incremento, que es lo normal, lo estándar, lo típico, pues a veces es difícil cambiar. Sí, y bueno, mandarles a ustedes un saludo muy fuerte, gracias por estar con nosotros. Recuerden que este es el último día, el último día de la segunda fase de los blitz. Hoy tendremos un ganador o bien, ¿crees que haya un empate? Pues como enrachado está Karjakin, quién sabe. Recordemos que si hay desempate será mañana mismo, tendremos en vivo y en directo a la misma hora, a la 1 de la tarde. Pero eso lo decidiremos un poquito más tarde. Por el momento los dos puntos que tiene Aronian con 8 rondas por jugar son bastante, son bastante. Tenemos un B4, un B3, una 3-Dama de F6. Aquí lo que va a hacer Karjakin es tratar de entrar por el flanco de rey, caballo F4, tal vez hasta G5, tratar de sacrificar algo. Línea con la estructura más sana, con la posibilidad de jugar un caballo C4, donde estaría bastante bien colocado. Me parece que tiene una ligera ventaja, pero ha sido lo típico. Pero es peligrosa la posición por parte de las negras, porque estoy teniendo un caballo F4, tengo el alfil en C8, que no está nada pasivo porque está apuntando hacia H3. Que es una amenaza inmediata, ¿no? Alfil por H3. Sí, en caso de algún caballo C4 y un alfil por F4, por F4, ya el peón de F ya sería algún cuerno. Bueno, sí puede jugar caballo C4, porque el fil por H3 tengo el fil G5. Tengo el fil G5, ¿no? Intermedia. Sí. Pero es peligrosa esta posición. Sí, el negro tiene una cierta iniciativa, así que hay que tener algo de cuidado. Pero sí me parece que el caballo C4 sigue siendo la mejor jugada. Sí. ¿Caballo F4 acá podría ser? ¿Caballo C4, caballo F4? Sí. Sí, es muy posible que veamos esta secuencia. Sí, caballo C4, caballo F4 y no tengo ningún problema. Sí, como estábamos diciendo, Dominguez el reloj ha sido un enemigo. Kariaquen que juega muy rápido. Está consumiendo mucho tiempo. Ahora se va a quedar con un minuto y medio que el oponente. Sé que es una posición importante. Ahí va a acabar C4, que como ya lo había dicho hace como un minuto. Tiene que jugar más rápido, Dominguez. Pero acá podría ser eso, alfil por H3. Puedes jugar alfil por H3, alfil G5, dama E6. Pero no sé si funciona. Tomo, tomo. Está muy peligroso. Porque también tengo alfil en B6 y tengo un dama G6 acá. Realmente me tenga que comer este. Caballo por B6. Caballo por B6. Me van a decir un perpetuo. Jaque. Aquí. Jaque, no. Dama G4, rey H2. Dama G4. Siempre tengo. Caballo por B6, dama G4. Pero no es un perpetuo. Ah, pero dama por F3 que estoy diciendo. Sí, dama por F3, rey H2, dama H5 y me como el G. Y lo llame como y me quedo con pieza de mano. Sí, no, no puedo tomar en B6. No, no, no es perpetuo. Ah, no, no. Está ganadísimo el negro. Caballo por H3 es interesante. Pero sí es un sacrificio de pieza. Debe ser lo que está considerando Karyakin. Sí, pero como vemos, el ritmo de juego no es tan lento. Entonces no es tan fácil de calcular. De calcular. Pero bueno, es Karyakin. Sí. Pero es Karyakin. Y ahí va. Alfil por H3 que está enrachadísimo. Alfil G5, dama B6. Vamos a ver el sacrificio. ¿Y dama B6? ¿Se jugó todo eso? Sí, si tomo en B6 tengo la intermedia de dama G4 que salva el alfil. Exacto. Y más que eso porque estoy tomando en G2. Estoy matando, ¿no? Completamente. ¿Hay que tomar el alfil? Sí, toma. Toma. Dama por H3. Y aquí tendremos la difícil decisión de si caballo por B6. Que fue el que ya lo vimos. Que pierde, ¿no? O bien. ¿Qué jugó? Dama E2 me parece para defender el caballo. Dama E2 para defenderlo en jaque. Sí. Pero también acá puedo ser... Vamos a ver cómo continúa el ataque. Torre E6 es posible para tratar de transferir la torre. Podría jugar dama G4 o dama H5, que es un perpetuo. Si juego jaque y jaque, me parece que es un perpetuo porque no puedo quitarle el caballo H2. Sí, sí, porque está cayendo la dama. El jaque perpetuo tiene que ser tanto en G4 como en G5. Un H5. Pero si hace eso, no veo cómo zafarme del perpetuo. No puedo poner el rey en G3, o sea, ya suicida. Pero no sé si hay algo más que eso. Porque recordemos que si el blanco logra jugar caballo H2, o tomar en B6. H6. H6. Ya no puedo tomar porque toman. Y amenazo caballo F4. El alfil es muy importante en la defensa. Podría considerar alfil E3. Donde si tomo en E3, tomo de peón. Y ahí me libero la defensa de la dama al blanco de rey. ¿Es posible hacer caballo F4? Sí, es muy probable que veamos algo por el estilo. Para pasar torre E6 y torre G6 después. Sí. No sé por qué primero juega H6. Si pudo haber jugado directamente torre E6. Sí. Vamos a ver. Piensa, Domínguez. Bonito sacrificio aquí. Sí, me gusta. Sí. Me gusta este sacrificio. Ah, si alfil es 3, tengo jaque. Si alfil es 3, sí. Lo que te está diciendo. Dama G4, rey H1. Pero aquí tengo caballo H4. Que amenaza a mate. Sí. Y no puedo tomar dama por E2. Dama por E2. Ah. Entonces, ¿qué hace? Tengo que hacer caballo E1. Pero eso da una pieza. Eso da una pieza. Sí, pero que no tengo nada. Si toma... Ya, peón por. Vamos a ver. Peón por es lo que me sonaba más aquí. ¿Ha tomado en B6? Me parece que tomar en G5 es ganador. Sí, tomar en G5. Pero no sé si primero dar un jaque en G4. No. Digo que tomar... No, dama G4 primero. Dama G4. Y después tomar. Sí, creo que dama G4 primero. Dama G4. Ahí va. Sí, dama G4. Estamos escuchando, Alejandro. Nos está escuchando. ¿Ya ves? No estamos tan ciegos. No, algo servimos para el mix. Dama G4. Recordemos que no estamos usando módulo, pero las jugadas de Kariaquin son lógicas. Dama G4. El rey tiene que jugarse, no sé, H1. No veo mucha diferencia entre H1 y H2. Anamba lo están matando. ¿Por qué H1? ¿A Anand a qué? A ver, te digo. ¿A Anand lo están matando? No, no, no. A Domínguez. Porque si entro en H2 o en H1, igual me van a comer el alfil y entran con caballo F4. No veo muchas posibilidades aquí para Domínguez. Creo que está perdido. Bueno, y no es un buen signo que tenga 30 segundos y esté pensando en si jugar el rey H2 o jugarlo H1. Sí. No, hombre, qué, qué, qué paliza. Sí, realmente. Qué paliza. Sí. Desde la apertura ya a Kariaquin con clara ventaja. Es una máquina. Realmente ha tenido un torneo impresionante. Monstruoso. Totalmente monstruoso. En el blitz. Porque cuando gane esta partida y sí la va a ganar, más bien Domínguez podría rendirse con la conciencia limpia. Torre G1, me imagino que Dama H5. O sea, vean su score desde la primera, de la primera ronda. Caballo F4, ¿no? Caballo F4, quita la Dama F1, es única. Y me como el caballo, son, es muchísimo, son dos peones de más y un caballo en F4. Tendría nueve puntos, diez puntos de once. Diez puntos de once, sí. Diez puntos de once. No, es algo... Arrollador. Increíble. Wow. Bueno, y cuatro segundos que le quedan a Lenier. Kariaquin con un minuto y medio para rematar una partida donde tiene dos peones de más y una excelente posición. Sí. Wow. Ya tenemos tablas, ya tenemos un resultado entre Kasparov, Nepognacchi, donde hicieron tablas. Ya cayó el primer resultado acá y estamos esperando simplemente la partida que estuvo impresionante por parte de Dominguez, Lenier, con Kariaquin. Impresionante el fil H3. Diez puntos de once. Muy buenos el fil H3. Un alfil por H3, un Dama es seis y de pronto todo recobra vida. Todo entró. Todo entró. Sí, realmente. Importante el resultado aquí para Kariaquin, que sigue tratando de poner presión a su rival, Arronian. También ve el tiempo, Domínguez, con solo cuatro segundos. Sergei Kariaquin, un minuto. Un minuto. Y por algo es que Kariaquin es el campeón mundial de Blitz. Sí. O sea, aquí lo está mostrando que porque él es el campeón mundial de Blitz, excelente, excelente desempeño ha tenido. No. Dama es seis amenazando un torre H3, cambia y torre H8 y eso será. El fin de la partida. Entra. Claro. Aquí entra. Sí. Caballo dos. Sí, caballo dos. Sí, ya. Bueno, gana entonces Sergei Kariaquin. Vamos a la partida de Le Kuan Liem contra Hikaru Nakamura. Con un sacrificio, un bombazo total en H3. Sí. Le Kuan Liem contra Hikaru Nakamura, donde tiene el jugador de Vietnam tres peores de más. Son muchos peones. Sí. No le veo ninguna posibilidad aquí a Nakamura. No, son demasiados peones. No. Demasiados peones de más. Si Re4. No los para. No los para a todos. Sí. No, caballo por G6. Caballo por G6. Y está dependiente de F4. Sí. Quita el caballo. G6 y G7. Y aquí se puede rendir. Sí. Ya, Hikaru. No tiene... Sí. Se rinde entonces Hikaru Nakamura. Se rinde. Sí. Se rinde. Y vamos a la partida que nos queda de Le Bon Aronian contra... También tendremos otra partida, Nankaruana. Nankaruana. Que tiene ligera ventaja. Navarra Aronian. Otra partida pendiente. Vamos a la de Navarra. Tenemos un final de torres con un peón de más para el jugador de República Checa. Así que Aronian definitivamente no va a ganar esta partida. Sí. Pero, teóricamente, esto son tablas. Con la torre, con la posibilidad de entrar a A1 y defender el avance del peón desde atrás. Pero, de forma práctica, bueno, ya entró el rey hasta H6. En los blitz esto se puede perder fácilmente. Claro. Y nos seguimos ahí de cerca. Sí, vámonos a la cámara. Tenemos a David Navarra contra Le Bon Aronian. Que todavía está tratando, todavía está tratando el jugador de República Checa de... Va a ganar. Aguale la fiesta. Aguale la fiesta, Aronian. Vimos un blitz de parte de Navarra Aronian el día de ayer con un final de torres bastante complejo. Y esto ya está perdido porque va a perder H5 también. Va a perder H5. Y F6. Todo el mundo. Y se rinde. Y se rinde. Gana el jugador de la República Checa, David Navarra Aronian. Y bueno. Bueno, para que vean que hasta el último lugar aquí les puede ganar al primero. Sí, claro que sí. Y termina entonces la ronda. Fabiano Caruana ganó. Le ganó a Nan. Vamos a ver cómo pasó eso. ¿Cómo pasó? A ver. Estos son muchos peones. Tuvimos otra española. Estilo C3, D3. Vamos a ver dónde fue el momento crítico de esta partida. Donde Fabiano Caruana por lo menos se recupera un poquito. La pareja de alfiles contra mejor estructura. Hemos visto este tipo de batallas bastante a lo largo del torneo. Aquí no está pasando nada. Este final es un poco difícil para el blanco me parece. Porque este plan de D4 es muy débil. Y cae sin mucho problema. G6. Es que las negras tienen pareja de alfiles. Es muy difícil. Sí, esa entrada al final me pareció un poco acertada. Creo que aquí tenía que mantener las piezas a Nan. Y no me gusta mucho lo que hizo de cambiar todas las piezas. Y deja el peón de D4 muy débil. Vamos a ver. Kasparov contra Nepomniachi. No tuvimos la oportunidad de verla. Ah, todo el mundo le está jugando al filme 5. Hacke al pobre... Ah, no. Kasparov fue el que jugó al filme 5. Sí, al filme 5. Bueno, se asemeja a una Naidur. Pero no exactamente. Aquí no está pasando... Mucha diferencia. Sí, no pasa mucho en esta posición. Es difícil de penetrar con... El blanco tiene control de D5, pero nada más. Y con la estructura tan débil aquí, tiene mucho miedo de que le hagan un F5 y empiecen a contraatacar. Sí. Que hay tablas entonces entre Kasparov y Nepomniachi. Domínguez perdió con Kariakin. Vamos a ver qué pasó en la de Lequaniem. Que no la vimos. Solo el final. Solo vimos el final. Sí. Un final arrollador. Sí, ya tenía un montón de peones de menos. Sí. Una estructura ligeramente inferior para Nakamura aquí. Ya con una debilidad en D5, una debilidad en B6. El caballo entrará a C4. Ligera ventaja blanca. Sí, cabe F1 para meterlo en E3 y tratar de... De ahí sacrifico un peón, pero no estoy seguro por qué. Son muchos peones. El negro ahora tiene dos piezas por una torre, pero son tres peones encima de eso. Son muchísimos peones. Y este final es completamente trivial. No, la torre en séptima, un caballo que... Ya, son tres peones. No, son tres peones, arrollador. Arrollador, completamente. Sí, simplemente los avanzo y ya. Ganó toda la partida la ecuanglion. Y Navarra, una española, le gana en su variante favorita. Wow. Un sacrificio aquí conocido. Pero Navarra es experto en todo este tipo de gambitos. Y Arrollador también, así que fue un duelo... Muy teórico. Muy teórico, sí. Bueno, se queda con un peón de más el cuadro de la República Checa. Bonito cambio aquí, caballo G5 con dama F5, que recupera la pieza de una mejor forma que se hubiese tomado. Y aquí con una muy ligera ventaja por el alfil contra... Y también por la actividad, ¿no? De la torre en sí, en la torre de la C. Y vimos el resto del final, ¿no? Que establas técnicamente, pero en un blitz no es tan sencillo. Todo puede pasar. Y aquí creo que se complica demasiado. Reyes 6, ¿no? Reyes 6 me parece que fue una... Sí, dejar que el rey entrara fue un gran error. Y aquí ya se le comieron todos los peones. Lo iban a comer en H5 próximamente. Y pierde entonces Levon Aronian. Bueno, ¿cómo quedamos en la clasificación? Bueno, tuvimos una onceava ronda, la segunda ronda del día de hoy, muy infartada. Aronian citó ya en la primera posición con 19 puntos. En la segunda posición, Karjakin muy de cerca a tan solo un punto. Un punto, nada más. Un punto de diferencia. Y Nakamura 17 puntos, citó en la tercera posición. En la cuarta posición, empatados. Tenemos con 15 y medio a Karuana y Nepo Vniachi. En cuarto y en quinto, con la misma puntuación. En el sexto, 14 puntos, Lee Kuan Lien. En la séptima, Dominguez de Niel, con 13 puntos. Anan, con 11 y medio en la octava posición. Kasparov en la novena con 11. Y Navara, situado con 10 y medio en décimo lugar. Claro. ¿Cómo ves? No, muy intenso el torneo realmente. Muy, muy intenso. ¿Qué tal se te hizo esta ronda? Bonita. A veces es sacrificio brillante de Karjakin. Es que uno dice que el Blitz baja la calidad de las partidas. Pero uno a veces ve estas partidas como la de Karjakin. Sí. Alfil por H3, pura magia. Es impresionante. Impresionante, exactamente. Pues fue una ronda muy, muy infartada. Agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros, por estar acompañándonos. Manden sus comentarios y sus saludos. Y bueno, ya estamos por empezar la tercera ronda del día de hoy, de la segunda fase del Blitz. Sí, regresaremos con ustedes en unos minutos. Yo soy Mike Matheny, man.